En México hay 79.5 millones de personas de entre 12 y 65 años. En el 2011, alrededor de 1.200.000 personas consumieron drogas ilícitas al menos una vez al año. De ellas, 795.000 habrían consumido marihuana, 318.000 habrían probado la cocaína y el resto, alguna otra sustancia. Según la propia Encuesta Nacional de Adicciones 2011, el problema de consumo de drogas ilícitas en México está muy por debajo de los niveles de países desarrollados e incluso por debajo de los demás países de América Latina. En cuanto a la marihuana, Estados Unidos tiene el mayor consumo anual con un 13.7% y en México este es del 1%, únicamente mayor que Ecuador, que tiene 0.7%, República Dominicana el 0.3%, en cocaína el mayor consumo lo tiene Argentina con un 2.6% y en México el consumo es de 0.4%, situándolo en el onceavo lugar de los 15 países analizados. Ese es el tamaño del problema de salud pública que Calderón ha enfrentado a balazos y por el cual alardea su propaganda de haber detenido o abatido a los 27 principales capos del narcotráfico, para no hablar de los 60.000 muertos menores que han quedado regados por las calles y los campos del país. Así las cosas, para lograr ese tremendo éxito entre 2007 y 2010, se detuvieron alrededor de 285.000 personas por delitos contra la salud y entre el 2008 y 2011 murieron cerca de 44.000 personas presuntamente vinculadas a la rivalidad delincuencial y a los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado. Es un cálculo apresurado, esto querría decir que cada muerto supuestamente relacionado con la violencia desatada desde el inicio de la guerra contra las drogas, evitó que 16 personas consumieran algún tipo de psicotrópico ilegal alguna vez al año y cada arrestado por crímenes relacionados a la salud salvó a 2.5 personas de consumir un porro de marihuana o una raya de cocaína al menos una vez al año. En una reducción al absurdo, imagínese que a alguien se le ocurriera trasladar la existosa estrategia al combate de los problemas de salud reales de México. ¿Cuántos muertos se necesitarían para evitar que el número de mexicanos con obesidad no pasara del 30 al 31% de la población? También podría pensarse que ya que la prohibición de las drogas ha sido tan exitosa, entonces habría que usarla contra el tabaco y el alcohol, cuyos consumos se incrementaron, sobre todo entre las mujeres y los jóvenes, según la misma encuesta. A lo mejor sí habría que combatir a balazos a los puesteros de tacos de carnitas y a los cantineros, es cosa de hacer números. Ahora, al final de su mandato y después de casi año y medio de haberse hecho el levantamiento, se han presentado de manera parcial los datos de la nueva encuesta nacional de adicciones y Calderón, muy ufano, clama que su política logró detener el aumento exponencial en el consumo de drogas, apocalíptico mal que afecta al 1.5% de la población. Y nos preguntamos, entonces, ¿no que el narcomenudeo iba en aumento? Con imágenes de Berenice Marín, Notivision, Irma Rebón.